NeuroSport es un programa dedicado a deportistas de alto rendimiento el cual ayuda a mejorar la parte cognitiva del jugador Cuando empecé a asistir a NeuroSport en los entrenos me sentía más concentrado con más rapidez mental y la verdad que me sirvió muchísimo NeuroSport es una empresa que se encarga de potenciar al individuo mediante el desarrollo de, para mí, lo que es el músculo más importante del ser humano que es el cerebro La experiencia con NeuroSport fue muy buena, muy agradable porque vi la mejoría personalmente y futbolísticamente dentro del terreno de juego Fue una experiencia muy buena y bueno, todo lo que aprendí todo lo que me enseñaron gracias a los programas que tienen fueron vitales y me ayudaron mucho a mejorar la parte de rapidez mental para ponerla en pro del campo Nos mostraron, digamos que una ventana nueva con respecto a la parte neurológica, cognitiva para ver el desempeño y la mejoría de los puntos que nosotros encontramos digamos que desde el punto de vista de déficit de cada uno de estos muchachos que participaron en el proyecto Influyó bastante, me ayudó mucho en la toma de decisiones en la respuesta y en la agilidad mental NeuroSport es una gran base y el fútbol no solo se toca con lo físico sino que también hay que pensar entonces esto nos ayuda a agilizar un poco la mente y a la toma de decisiones que es bastante importante a la hora de, en parte, el terreno de juego Me ha parecido una experiencia interesante, nueva y pues desde el punto de vista médico muy buena para el deportista 100% recomendado y esperar que los deportistas que puedan tomar este programa lo puedan tomar y lo puedan poner en pro de su deporte y bueno, cada día ser mejor atleta y mejor deportista